Hola que tal amigos de Teletica.com y bienvenidos a este su espacio en profundidad donde tratamos de evaluar y tocar temas de la cotidianidad a veces un poco más profundos en otros pero explicarlos lo mejor posible y hoy vamos a hablar del futuro, hoy vamos a hablar de cómo es y cómo será envejecer en América Latina y para esto tenemos por acá a don Pablo Ibarrán, él es el jefe de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, quienes se encargaron de hacer durante prácticamente todo el 2021, un poquito 2020, 2022, un informe sobre esto, sobre cómo es y cómo será envejecer en la región. Don Pablo, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar por acá. Son muchos los mensajes que deja este informe y queremos irlos desgranando un poco a poco. Vamos a empezar con el primero y es la expectativa de vida, cómo se ha comportado ese tema en la región, obviamente también cómo se ha comportado en Costa Rica, pero vamos a empezar por ahí, por qué el tema de envejecer en la región es un tema a tratar ya. Don Pablo. No, muchas gracias y es muy importante señalar que es el momento más importante ahora para hablar de envejecimiento porque la región está, si bien somos una región joven, América Latina siempre se presenta y las estadísticas lo han dicho como una región joven con muchos niños todavía, pero cuando uno ve los datos vemos que estamos en un proceso de envejecimiento muy acelerado y aquí nos gusta usar este ejemplo. ¿Cuántos años pasan para que en un país la población de 65 años y más pase del 10% al 20%? Y eso en países europeos, en Estados Unidos, normalmente ha tomado 60 años. En América Latina en promedio va a tomar 30, en Costa Rica va a tomar 24 años. Esto es una muy buena noticia, porque eso significa que los sistemas de salud están funcionando, que las enfermedades infecciosas van a la baja, la mortalidad infantil se está reduciendo y al mismo tiempo la gente está muriendo mucho más, edades mucho más avanzadas. Entonces, lo primero que hay que señalar, esto es una muy buena noticia. Ahora, presenta desafíos, oportunidades y desafíos y el principal desafío es que si nosotros nos comparamos con Europa, estamos envejeciendo mucho más rápido de lo que nos estamos enriqueciendo. Entonces, la región llega a este proceso de envejecimiento con un ingreso per cápita que es más o menos la mitad de lo que tenía Europa cuando llegó a esta situación. Entonces, tenemos los mismos retos, tenemos los mismos desafíos, pero en unas condiciones que no son tan favorables. Obviamente, el informe elabora mucho sobre la gran desigualdad que existe en América Latina, la heterogeneidad, pero eso es en términos generales y en el caso de Costa Rica, como señalé, es el país que más rápido va a envejecer, le va a tomar únicamente 24 años, ya comenzó ese proceso, ya pasó el 10% y es justamente en esta década que se va a envejecer. Y con esto en mente, es que decidimos hacer el informe centrándonos en lo que es la calidad de vida de las personas mayores, justo lo que decías, cómo es que podemos visualizar un futuro que queremos construir. Y segundo, cuáles son las políticas de protección social que nos pueden llevar justamente a tener ese futuro mucho más de bienestar para las personas. Entonces, la calidad de vida la definimos como los años de vida saludables y fuera de la pobreza que una persona de 65 años espera vivir. Y las políticas de protección social en las que estaremos centrándonos en el reporte son pensiones, salud y el tema de cuidados. Ya usted tocó un tema esencial, el tema de pensiones, ¿verdad? Básicamente le estamos, vamos a tocar el tema de qué va a vivir la gente cuando ya no esté en la edad productiva y precisamente aquí es donde entra a jugar ese tema. Pero para no salirnos del primer mensaje que da el informe, don Pablo, ustedes aquí mencionan que, pues gracias precisamente a la expansión que han tenido las pensiones de los regímenes no contributivos, la proporción de personas de 70 años sin ningún tipo de ingresos en Costa Rica, dice acá, bajó de 26 a 17 por ciento entre el 2000 y el 2019. Que eso es algo que deberíamos celebrar como país, supongo, pero que también me imagino supone retos en esta coyuntura actual. Sí, justamente, yo creo que en este indicador que les mencionaba de calidad de vida, que es años de vida saludables fuera de la pobreza, ese indicador mejoró 40 por ciento en la región de 7,1 a 9,8 entre el 2000 y 2019. En Costa Rica el aumento fue aún mayor, pasó de 6,8 a 11,9, o sea casi se duplicó. Y mucho de esto es, si bien la esperanza de vida va aumentando, es también porque la seguridad económica ha mejorado en general en la región, a través de los programas de pensiones no contributivas que complementan a los programas de pensiones contributivas. Costa Rica es uno de los países que tiene mayores, altas tasas de formalidad de la región por mucho, junto con Uruguay. Eso es una muy buena, digamos, noticia, porque las personas están cotizando y van a tener esos elementos durante la vejez. Ese es el primer gran mensaje, ¿no? Ha mejorado este índice de calidad de vida que tenemos. También otra buena noticia es que se ha cerrado la diferencia entre hombres y mujeres. Y aquí es interesante, en todos los países, y Costa Rica no es la excepción, las mujeres tienen una esperanza de vida saludable mayor que la de los hombres. Dos personas de 65 años, en Costa Rica un hombre espera vivir 14 años más, con buena salud, o sea, hasta los 79, una mujer 16. Sin embargo, el índice de calidad de vida, que también toma en cuenta la seguridad económica, los hombres salen un poco por arriba porque tienen mayor acceso a pensiones y entonces es menos probable que vivan en pobreza. Bueno, interesante ese último dato también. Bien. El segundo mensaje, ya para meternos en esta parte también, habla de los retos que existen a nivel de cobertura y aquí nuevamente, yo sé que vamos a entrar ya casi a un tema más serio, digamos, de los retos y dificultades, pero aquí nuevamente se pone a Costa Rica bien en el tema de las coberturas del cuidado de largo plazo y cómo Costa Rica es uno de pocos países en el área que sobresale en esta parte en particular, don Pablo. Claro, y justamente el tema de cuidados es muy importante porque de los tres que hemos mencionado es el que menos se conoce, es el que está llegando a la discusión un poco más recientemente. Entonces, en cuidados nosotros nos centramos, igual que en las otras dimensiones, en lo que es cobertura y calidad. ¿Y qué es cobertura en cuidados? Es, ¿qué porcentaje de las personas de 65 años y más que requieren apoyo de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria reciben apoyo de alguna entidad del sector público? En Costa Rica es el 20% de los países que tienen mayor cobertura, hay retos obviamente, en temas de calidad hay retos también de desarrollar estándares, protocolos de atención y que se verifiquen, pero yo creo que justamente el país está discutiendo con la Política Nacional de Cuidados que se aprobó recientemente, con la ley que se aprobó en junio de este año y realmente ya la construcción de un sistema que pueda solucionar y apoyar el tema de los cuidados, que es importante señalar, los cuidados si no son atendidos por un sistema recaen principalmente en las familias y en las familias recaen principalmente en las mujeres y esto tiene un costo muy importante para su proyecto de vida, para su salud, para su bienestar. Entonces realmente invertir y pensar en el tema de cuidados es algo en el que ganan las personas que reciben cuidado, que van a tener cuidados de mejor calidad, pero también las personas en la familia, insisto, las mujeres, que son las que brindan estos cuidados. Don Pablo, vamos a ver, y le pregunto, si el informe toca el tema demográfico, propiamente el cambio que ha tenido y que obviamente observamos en todas las latitudes y es que las familias cada vez tienen menos hijos y si por ejemplo no existen estos sistemas de salud de largo plazo, recae como usted ya lo mencionaba, en los familiares y si los círculos o los núcleos familiares son cada vez más pequeños, evalúa el BID, ¿cómo podría ser a futuro, por ejemplo, en los hogares como hoy, que solo tienen un hijo o que por ejemplo no tienen ninguno, que no hay hermanos, que no hay quien más cuide a personas adultas mayores en un futuro que se acerca cada vez más rápido? Sí, sin duda, ese es un tema fundamental en el informe. Nosotros vemos esta transición demográfica que es acelerada, entonces cada vez existen hogares, como mencionabas, más pequeños con menos hijos, al mismo tiempo las mujeres tienen una mucho mayor participación laboral en el mercado y eso es muy importante porque es no solo para su proyecto de vida, sino porque es un factor fundamental para la productividad y para el crecimiento económico. Entonces, por un lado vemos que esa oferta tradicional, llamémosle de cuidados, de las mujeres en la familia se va reduciendo, menos hijos, más mujeres trabajando y conforme está aumentando el número de personas mayores, aumenta la demanda para recibir esos cuidados. Entonces, aquí vemos que hay un desbalance, pero este desbalance puede y debe ser una oportunidad, porque puede crearse empleo, que sea un empleo bien remunerado, para cumplir con esta labor tan fundamental que es el cuidado. Entonces, se pueden generar empleos para las personas que no tienen familiares que los cuiden o que el familiar sale al mercado de trabajo. Entonces, yo lo quiero enmarcar como una oportunidad, pero sin duda es algo que viene pasando y que sabemos. Ese es un tema que me gusta siempre resaltar. En ese tema de envejecimiento es de las pocas cosas que sabemos que van a suceder con certeza. En los últimos años hemos visto muchas incertidumbres, la pandemia, la situación actual de conflictos, eso es difícil de predecir. El envejecimiento es algo que podemos predecir con gran nivel de certeza y por lo mismo es que hay que prepararnos desde ahora. ¿Cómo está la región, don Pablo? ¿Cómo se comportan los demás países? ¿Están avanzando al ritmo y en la línea correcta en temas como estos, en estas coberturas? Vemos que en Costa Rica estamos bien en este momento, pero también que hay retos y que hay oportunidades y que hay mejoras y que también hay amenazas. ¿Cómo está la región? ¿Va caminando bien ante esta certeza, como usted bien lo dice, que es la vejez? Bueno, yo creo que lo que nosotros documentamos en el informe es que, en general, en lo que se respecta a la cobertura de las políticas de protección social, la región va avanzando. Hay, sin duda, grandes desigualdades, lo documentamos muy bien, pero, en general, en cobertura, tanto de pensiones, de salud, la región va bien. En el tema de cuidados, falta muchísimo. Insisto, los mejores países como Costa Rica tienen 20%, cuando uno aspiraría a llegar a un 50, 60%. ¿Cómo está Europa? ¿Lo tienen claro? En Europa es aproximadamente 60%, porque es importante señalar, siempre va a haber, no todo el cuidado va a ser a través de los servicios que uno contrate. Muchas veces el cuidado lo siguen dando los familiares, pero incluso en estos casos, los sistemas de cuidado le dan apoyo a los familiares, le pueden dar servicios de respiro. Esto es, que vaya una persona ocho horas a la semana a cuidar a la persona que necesita apoyos, para que el cuidador familiar tenga justamente ese respiro de poder hacer algunas otras actividades, y además recibir capacitación, entrenamiento y otro tipo de apoyos, incluso que pueden ser digitales para brindar los cuidados. Entonces, yo creo que en ese sentido, la región va avanzando. Donde tenemos un reto importante es en la calidad, en la calidad que simplemente se define como que exista, por ejemplo, en salud, que esté el personal, el equipo, que se sigan los protocolos. Entonces, a nivel general, ha aumentado más el acceso, y esto, digamos, es natural, siempre sucede así. Primero se aumenta el acceso y después es que hay que ir trabajando en la calidad para que ese acceso nos dé mejores resultados en salud o en cualquier que sea la dimensión. Llegamos al tercer mensaje del informe. Las políticas importan, dice, y lo subraya el organismo, en el entendido de la protección social y de cómo, por ejemplo, entonces está a cargo de cada país precisamente, trabajar en esta parte de lo que venimos mencionando, el tema de salud, el tema social, el tema de la pobreza y demás. ¿Qué detectaron ustedes en el informe? ¿Qué detecta el informe sobre políticas en esta materia en particular, don Pablo? Sí, yo creo que es importante porque uno puede promover ciertas políticas, pero siempre hay que cerciorarse que esas políticas realmente lleven a los resultados que uno está buscando. Y nosotros generamos un índice de la calidad de las políticas de protección social, combinando, como les decía, cobertura y calidad para pensiones, salud y cuidados. Y lo que vemos es que los países que tienen mejor calificación en ese índice son los que tienen mayor calidad de vida, entendida como años de vida saludable sin pobreza. Eso nos deja muy tranquilos en el sentido que es una correlación muy, muy fuerte que existe. Los países que tienen mejores políticas, en esos países las personas pueden esperar vivir 6 o 7 años más que los países que tienen políticas más débiles. O sea, pueden vivir 6 o 7 años más sin pobreza y en buena salud. Entonces, eso creo que es muy importante porque nos indica que realmente vale la pena invertir en estas políticas porque sabemos que sí dan los resultados que estamos buscando. Invertir en políticas en este momento, que claramente son vitales y serán vitales, todavía más en el futuro. En momentos como los actuales, don Pablo, también se evalúa, venimos de una pandemia que obviamente afectó muchísimo la economía de todo el mundo y que además nos estamos metiendo en un periodo para muchos ya de recesión en medio del conflicto armado en Rusia, en medio de las fuertes presiones, por ejemplo, en combustibles, en materias primas y demás. Invertir en este momento ese mensaje, esa necesidad que hay, ¿qué tan real puede ser en una coyuntura tan compleja como la que tiene el mundo y como la que tiene América Latina en particular? Sí, no, ese es un muy buen punto, porque en efecto la pandemia representó unas necesidades de gasto, de inversión social muy grandes que los países realmente asumieron de manera importante y sin duda es un momento en el que hay que hacer algún ajuste de cuentas para poder balancear los ingresos, los egresos y en general las cuentas fiscales. Ahora, la pandemia también mostró que un evento de salud puede ser desastroso para toda la economía, entonces también marcó la importancia de invertir en salud para poder prevenir y prepararnos ante situaciones similares. El caso del envejecimiento, que es un proceso que si bien es acelerado, pero estamos hablando de 24, 25 años, es paulatino durante ese periodo, es importante y el mensaje que nosotros queremos dar aquí es si trabajamos con las políticas de manera integral, podemos ayudar incluso a contener el gasto. Por ejemplo, las políticas de cuidado. Una persona que ingresa al hospital, cuando sale, si tiene unos cuidados adecuados, es mucho menos probable que regrese al hospital y eso va a ahorrarle recursos al sector de salud. Igual, las personas que reciben cuidados y que tienen adecuaciones en su domicilio, es menos probable, por ejemplo, que sufran caídas y fracturas de cadera. Eso también genera ahorros al sistema de salud. Un buen sistema de cuidados va a favorecer que las mujeres puedan salir al mercado de trabajo y participar y eso va a tener un impacto en la economía y en la recaudación fiscal. Entonces, es importante ver esto como una inversión, muy conscientes de las limitaciones que hay de hacer inversiones ahora en este momento, pero sí no olvidando que el sector de salud es fundamental, como mostró la pandemia, para el crecimiento económico en el mediano y en el largo plazo. Y el cuarto y quinto mensaje que da el informe, quiero tocarlo en uno solo, es precisamente por el tema de la sostenibilidad o el reto que representa la sostenibilidad, precisamente, tanto fiscal como social, de estos temas que venimos hablando, de la protección social para personas adultas mayores. Entonces, ese reto, don Pablo, de lo que venimos conversando precisamente, ¿cómo lo evaluaron ustedes o cómo lo evalúan tomando en cuenta esto también? Don Pablo, por ejemplo, que hay políticas que se han debilitado, digamos, de alguna forma la construcción social, precisamente para atender necesidades inmediatas, que tal vez se piensa más en el corto plazo y no en el largo plazo, como ya les vamos a comentar también sucedió en Costa Rica. ¿Qué es lo que detecta en este par de puntos el BID? Sí, claro, estos dos últimos mensajes es, primero, sabemos y hemos hecho muchos estudios que hay una tendencia al crecimiento en el gasto, en estos conceptos, porque está aumentando el número de personas mayores, entonces el gasto en pensiones, si todo se mantiene constante, pues tiene que aumentar y ahí sí es básicamente linealmente. En el caso de salud, es importante señalar que cuánto va a aumentar el gasto en salud depende de las medidas que tomemos hoy, no solo en el tema de cuidados, que ya expliqué que puede ayudar a reducir los gastos, pero también promoviendo políticas de envejecimiento y un estilo de vida saludable, porque realmente eso hay que iniciarlo desde la más temprana edad, y atendiendo los factores de riesgo, como son evitar el tabaco, evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el sedentarismo y promover estilos de alimentación saludable. Con estos factores, uno puede esperar que se reduzca la presión, el crecimiento en el gasto en salud. El gasto en salud está determinado mucho por las enfermedades crónicas, sabemos que esas enfermedades son propias de edades avanzadas, conforme más personas están llegando a 70, 80 años y más, pues se van a desarrollar esas enfermedades. Entonces, lo que es importante aquí es, sabemos cuál es el reto, es hacer políticas que estén integradas justamente para lograr contener el total del gasto en protección social para las personas mayores. Pensiones, y se lo mencionaba fuera de la entrevista, don Pablo, en Costa Rica, y la gente también lo tiene, me imagino lo debe tener claro, se promulgó una ley para permitir el retiro anticipado del ROP en medio de la pandemia que precisamente defendió la pasada Asamblea Legislativa como un tema de alivio ante el fuerte golpe económico que estaba teniendo la población producto del COVID-19. Ahora, nuevamente, hay un proyecto en discusión, don Pablo se lo comentaba fuera de cámaras, para permitir el retiro del 30% para pagar endeudamiento de los costarricenses. Es un tema que ha sido ampliamente debatido y que también ha sido ampliamente adversado por las autoridades de pensiones en Costa Rica. No es el único Costa Rica, por ejemplo, Chile ya promulgó leyes en este sentido, creo que también Perú por ahí tiene algunas similares y es algo que se ha venido discutiendo, la posibilidad, don Pablo, de dineros que están pensados para atender al futuro, utilizarlos ya de manera inmediata. Esas son políticas públicas que de alguna forma están amenazando todo este tema de sostenibilidad social y de salud en Latinoamérica. Sí, ese es un tema interesante como mencionas, varios países de la región durante la pandemia discutieron o tomaron medidas en este sentido. Nosotros lo que señalamos en el informe es la importancia de contar con esquemas que garanticen la seguridad económica de las personas a partir de los 65 años. El poder disponer de recursos que están destinados a ese fin por temas, digamos, shocks de corto plazo, que sin duda que son muy importantes y que afectan a la población, viene a desbalancear un poco la visión y la intencionalidad de estas políticas que es justamente brindar elementos para el largo plazo. Nosotros en un tema, digamos, relacionado que estamos trabajando en el banco, es el desarrollo de instrumentos y de políticas de protección social responsiva frente a choques. O sea, tener un instrumento para responder en estos casos en que hay choques y que cada vez van a ser mayores. Desgraciadamente, sabemos también, otra cosa que sabemos con certeza es el tema del cambio climático y eso va a generar una cantidad de choques que va a afectar a distintos grupos poblacionales y la idea es tener instrumentos para responder a esos choques y no utilizar los instrumentos que tenemos para otro tema que es la seguridad económica en la vejez, no desviarlos necesariamente hacia estos temas. Sin duda es un tema que en el banco el grupo de pensiones ha trabajado y pensado mucho y son consideraciones que obviamente hay digamos pros y contras pero sí me parece que para responder a choques transitorios es importante desarrollar políticas y eso significa tener sistemas de información, tener gobernanza, quién va a responder cómo y de hecho poderlo hacer de una manera más eficiente cuando se presenten estos eventos. Costa Rica, uno podría pensar en el informe don Pablo que sale bien calificado en algunos de los aspectos. Yo sé que obviamente el informe es regional pero no sé si tuvieron oportunidad de señalar propiamente para Costa Rica retos o amenazas que tenga propiamente nuestro país en virtud de que por ejemplo podemos estar tal vez mejor que muchos en temas de salud o cobertura pero también somos un país pequeño y que además económicamente hablando no somos el más fuerte tampoco del área. Claro, yo creo que Costa Rica en general y en el informe uno siempre cuando ve las gráficas siempre está muy a la derecha y siempre estamos ordenados en las gráficas digamos que la izquierda son los que tienen mayores desafíos Costa Rica siempre está por la derecha en esperanza de vida en la calidad de las políticas en cobertura y demás. Evidentemente siempre se puede mejorar siempre hay todavía un gap importante con respecto a la OCDE y entonces ahí y es importante yo creo que y en estas conversaciones que he tenido esta semana en el país obviamente Costa Rica debe medirse contra la OCDE debe medirse no contra el promedio latinoamericano sino tener esa aspiración entonces en términos de calidad todavía se están no sé índices que Europa está en el 80 Costa Rica está en el 74 bueno hay que seguir trabajando en la calidad de las prestaciones en salud hay que seguir retomar los enfoques que sabemos que funcionan para atender lo que es el perfil epidemiológico que tiene Costa Rica que está dominado por las enfermedades crónicas hay que tener entonces un enfoque de redes integradas que maneje la atención a las enfermedades crónicas de manera mucho más fuerte entonces yo creo que el llamado aquí y en el caso de cuidados creo que es un buen ejemplo Costa Rica es de los que tiene mayores niveles de cobertura pero falta mucho tanto en la cobertura porque ahí lo hicimos muy relativo realmente entonces es de los mejores pero hay una diferencia todavía importante 20% no es el nivel al que se aspira un país de la OSDE y también en términos de la calidad de los servicios entonces yo creo que se están tomando decisiones en el tema de cuidados insisto con la política con la ley de ir avanzando y es me parece muy atinado el poner el foco cada quien en su ámbito en cómo se puede mejorar porque finalmente el nivel en el que está Costa Rica van a ser mejoras que pueden ser importantes para garantizar la sostenibilidad que no aumenten los gastos tanto justo por los temas que mencionabas tú de la presión fiscal que hay después de la pandemia nos empieza a ganar el tiempo don Pablo pero me gustaría tal vez un mensaje final a nivel si se puede obviamente local de esto de cómo prevé el BID que va a ser envejecer en Costa Rica propiamente yo sé que la verdad es mucho más general y mucho más regional pero me gustaría tal vez esa parte cómo creen ustedes en este momento en la evaluación que hacen que será envejecer en Costa Rica y si tenemos que preocuparnos desde ya yo sé que todavía podemos decir que tenemos un poco de tiempo pero si tenemos que preocuparnos desde ya en atender esto que atinadamente señala el banco yo creo que Costa Rica está en una condición para que la gente aquí pueda envejecer muy bien y sabemos que además es un destino para personas de otros lugares del mundo el venir a envejecer en Costa Rica en un lugar en el que hay muchos elementos insisto nosotros definimos calidad de vida como años de vida saludables fuera de la pobreza sabemos que hay otros elementos un medio ambiente la cultura en general la calidez de la gente y eso lo vemos también en el tema de cuidados donde la importancia de los cuidados familiares comunitarios es muy importante y se debe mantener ahora yo creo que Costa Rica tiene muy buenos indicadores y está muy bien identificado y obviamente hay siempre debates pero se sabe muy bien cómo tienen instituciones tan fuertes y cómo esas instituciones seguramente van a poder adaptarse tenemos mencionabas tenemos tiempo no mucho pero yo creo que se están trabajando los temas importantes yo resalto otra vez el tema de cuidados el identificar bien la dimensión que tiene esto de bienestar para las personas mayores la importancia para la equidad de género hay tantas dimensiones sociales en las cuales realmente Costa Rica está llevando la vanguardia en la región temas de cambio climático también es un país donde se discute y se trabaja sobre este tema entonces yo soy bastante optimista yo soy optimista de que se va a poder envejecer muy bien en Costa Rica es importante tomar las medidas desde ahora para garantizar que esto sea así ahí lo tenían don Pablo Ibarrán él es el jefe de la división de protección social y salud del Banco Interamericano de Desarrollo que llevaron adelante este interesantísimo informe que ustedes pueden lo vamos por acá a linkear también para que lo tengan acceso a todos y pueden repasar este programa obviamente una vez esté publicado ya en las redes sociales les agradecemos por supuesto a don Pablo el tiempo muchas gracias y a ustedes que estuvieron con nosotros también por supuesto como siempre los invitamos a seguirse informando en teletica.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales que tengan excelente día y a seguirnos Gracias por ver el video.